Muy buenas tardes seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos en estos momentos aquí en el circuito Pablo García Norte, donde se registra un hecho de tránsito donde pues bueno ya las partes involucradas al parejero como les comentamos se registra un hecho de tránsito donde pues bueno ya las partes involucradas al parecer llegan a un arreglo por el pago de los daños donde esta camioneta Nissan pues termina impactándose en la parte trasera de este camión de Castamay del número económico CC33 de la empresa Castamay donde los daños pues fueron de regular cuantía debido a que el cofre de esta camioneta pues y el frente pues se termina impactando en la parte trasera de este camión de la empresa Castamay es una camioneta de lo que es la empresa Bimbo una camioneta pues esa que ven ustedes en su pantalla y pues bueno ya las partes involucradas ya llegaron a un arreglo por el pago de los daños ya van a pegar los vehículos antes de que llegara la policía y pues llegaron a un acuerdo por de manera particular por el pago de los daños ese camioneta Nissan y ese vehículo que ustedes ven en su pantalla el Castamay con el número económico CC33 los que se ven involucrados en el hecho de tránsito pues es la información que pase usted una excelente tarde de que pedazo de μαación de que sensationalización